Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Shakira se ha marchado de Barcelona esta misma mañana, alrededor de las 12 y 30 de la tarde. El paparazzi Jordi Martín lo ha confirmado en su red social de Instagram. El reportero gráfico se encontraba desde el día de ayer haciendo guardia delante de la casa de la colombiana en Barcelona y hace unas horas ha confirmado que ya está, ya se fue. Jordi Martín ha compartido una historia en su red social de Instagram junto a una foto del jet privado de la colombiana y el siguiente texto, ya está, ya se fue. Shakira se despidió para siempre de Barcelona. Gérald Piqué acudió el pasado sábado primero de abril a despedirse de sus hijos antes de que partiera para Miami. Luego la barranquillera en su cuenta personal de Instagram público esta fotografía con el siguiente mensaje. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. ¿A quién le dice nunca dudes que aquí voy a estar? ¿Será a su ex y padre de sus dos hijos Gérald Piqué? La vanguardia contaba el sábado pasado que la comunicación de la colombiana lo ha pillado completamente por sorpresa. Y ni siquiera sabía aún el día exacto en el que ellos abandonarían Barcelona. Y es que la decisión de Shakira ha sido tomada de modo completamente unilateral y sin haberle consultado cuando ambos ostentan la patria potestad. Tal y como se ha confirmado, Shakira ya se encuentra volando a Miami junto a sus hijos, ya que estos empezarán el curso escolar en Estados Unidos el próximo 11 de abril, después de las vacaciones de Semana Santa. Los hijos de la colombiana y el catalán continuarán sus estudios en la prestigiosa Miami Country Day.